de muchos años y es la gente del Movimiento Campesino. Estamos en comunicación ahora con Esteban Ricci porque el Movimiento Campesino está ofreciendo leña cortada de lugares donde está habilitado para cortarse, que tiene un control particular, respetando el monte y respetando las leyes que protegen el monte. Hola Esteban, ¿cómo te va Dante Reguizamonte? Saluda. Hola Dante, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Che, contame cómo es el tema para comprarle leña a ustedes y cuál es la dinámica que han aplicado. Bueno, miren, les cuento y te cuento cómo funciona. En realidad, bueno, como decías vos recién, hace muchos años que el tratamiento de la leña es indiscriminado y desde el Movimiento Campesino lo que se está buscando es que familias que trabajen en el campo, en el norte de Córdoba principalmente, bueno, puedan generar una fuente de ingreso digno. Y esto es trabajar con el monte, pero regulado, ¿no? Esto es, según la ley de bosque, bueno, según las leyes actuales, es poder usar las pitadas, es poder usar la leña podada, la leña que se hace picada por el fuego, que evita que, bueno, justamente por un monte mal hecho, genere incendios. Y bueno, y esta leña totalmente seca, es trabajada por las familias, es picada por las familias, y lo que buscamos nosotros desde acá, porque yo digo acá en la quebrada, es, bueno, poder generar consumo consciente, pero que cada vez sea más grande, ¿no? Poder generar que el consumo sea masivo para que más familias puedan tener esta economía realmente diferente. La situación en el campo adentro, bueno, si en la ciudad es difícil, allá es muy difícil también, y en esta situación, cuando uno se pone a buscar comercialización, bueno, la posibilidad es la masividad. Lo que estamos buscando e intentando es salir del monte, con leña legal, con habitaciones de ambiente, con guías, que son habitaciones por ambiente acá en Córdoba, donde se realiza, del lugar de donde se saca, y con esto poder hacer las descargas directamente de las familias. Entonces, el sistema que hemos implementado, hacemos campañas, las campañas las hacemos por zonas, esto es usar Río Ceballos, Fertipuedes, Mendiolasa, Unquido, Cabana, y abarcar todas las sierras chicas. El volumen de consumo es muy grande de leña, y el uso habitual de la leña, bueno, como decías vos también, la mayoría de la leña viene del santeo del estero y es ilegal, y lo que se desmonta, bueno, produce un daño enorme. Entonces, es como poder jugar un juego de otra manera. Sin duda, tiene que ver con que la plata se mueva y que genere economía en sectores más bajos, ¿no? La dinámica entonces es, si uno está interesado en comprar esta leña, tiene que comunicarse a los teléfonos que voy a dar ahora, que es el 351-5063-096 y el 351-5063-088, decir ahí que le interesa la leña y ustedes van y buscan la leña y la venden. ¿El precio está bien? ¿Son 5.500 pesos la tonelada? 5.500 pesos la tonelada y el mínimo para la descarga por familia es de media tonelada. Bien. Y el precio de la camita es 2.750. Bien, perfecto. Ahí, bueno, mi nombre es Esteban, también mi compañera es Victoria, y en conjunto estamos haciendo todas estas campañas, y como les decía, primero buscamos generar la colocación y traemos el camión. Habitualmente está viniendo un camión por semana, un camión cada 15 días, y tenemos para algunos accesos que son más difíciles, porque acá en la sierra hay camiones que son muy complicadas, una camioneta grande con un carro grande, entonces, bueno, cada vez que juntamos 2.500 kilos podemos traer un viaje. Bien, perfecto. Bueno, entonces queda informada la gente, nos interesa dar a conocer esto. La campaña de la leña campesina, la llevan adelante Esteban y su compañera, y repetimos los números, ¿te parece?, para que se puedan contactar con ustedes. ¿Hay tiempo? Acá dice que hay tiempo hasta el 25 del 5, pero eso es, se va modificando todas las semanas, según lo que me decís. ¿Se cortó? ¿Hola, hola? Sí, hola Esteban. Perdón. Acá dice que hay tiempo hasta el 25 del 5, pero me decís que esto va modificándose. Claro, esta campaña, el flyer que tienen ustedes ahí, que en mano es la campaña de este sábado, es la campaña de las listas, está llena. Entonces, vamos a seguir generando flyer semanalmente, pero no importa si la persona que se entera se comunica, nosotros directamente seguimos armando campañas. Perfecto. La semana que viene, el miércoles, viene una camioneta con un carro de nuevo, el 7 de julio, el 8 de junio viene otro camión. Estamos buscando una dinámica que cada, por lo menos, cada 15 días, cada 10 días, llegue un camión de 10 toneladas, y en el medio podamos ir haciendo esto de cada 2.500 kilos, traemos. Entonces, lo que también está bueno es invitar a que un vecino que compra, bueno, busque a otros amigos o a otros vecinos y podamos generar que el consumo aumente en función también de los conocidos. A ver, yo compré acá, bueno, que ese puede decir, necesitamos comprar de nuevo y juntemos todos los amigos alrededor del barrio y traemos 2.500, no esperemos que pase un mes para que vuelva el camión por la zona. Entiendo, perfectamente. Bueno, Esteban, muchas gracias. Repetimos los teléfonos, 351-5-063-096 y 351-5-063-088. Te mandamos un abrazo y muchas gracias, Esteban. Muchas gracias a ustedes, Dante. Un abrazo grande.